Y me paro, me sostengo, hoy la vida no es de gratis De camino hacia la escuela sin pensar en los problemas Nada ha sido fácil, demasiado complicado En la sangre cual nos une, el real lo ha confirmado Este gran momento lo hacemos inmortal Ojalá después de muertos nos volvamos a encontrar Agradezco a mi Dios por estar acá unidos Seguimos hoy de pie, después de muchos líos Estamos caminando con fuerza y sin afán Y que grande es mi familia que formamos un new plan Niño, pero por la luz en el frío nos acobija Sin dejarnos poseer por una tabla huija Jugando en el arroyo, descalzo y sin camisa Teniendo mucha fe y sin ir domingo a misa Ir mascando chicle a la vez, tirando piedra Como siempre ha sucedido, mal amigo se integra Mirando los aviones detrás de los camiones En busca de lo ajeno cual manada Corazón y mente, nada nos debilita Nacimos con un arte y se nos facilita Un amor que nos unió, porque la sangre tira Dejando a Woody loco, aquel que nos conspira Pequeños y adolescentes viviendo la realidad El destino nos jugó, crudo y sin piedad La parca, los policías, las sirenas y andenes Cualquier trago de alcohol, el seguimiento La envía no hay menos, permanece como el viento Trata de absorbernos y dejarnos sin aliento Pero lo que nos deseen, igual se les multiplique Si sabemos como ha sido, sin tener que nos explique Bendiciones para todos, somos Colombia y me inspira El rayo que nos une, porque la sangre tira Se secaron ya las lágrimas Si he llorado tanto por no verlo más Si mi madre tanto llora Si algún día se marchó el ser que tanto añora Se secaron ya las lágrimas Si he llorado tanto por no verlo más Si mi madre tanto llora Si algún día se marchó el ser que tanto añora Se secaron ya las lágrimas Si he llorado tanto por no verlo más Si mi madre tanto llora Si algún día se marchó el ser que tanto añora Se secaron, se secaron, se secaron Se secaron ya las lágrimas Ya las lágrimas Ya las lágrimas Ya las lágrimas Si he llorado tanto por no verlo más Por no verlo más Por no verlo más Clandestinos New Clans Que Dios les bendiga Bendiciones Bueno y este es uno Si quieren bailar Hay una pista para que baile